Esto es la opción de Pistis, gracias a los Pistis que estáis ahí, Pistis con pareja, muchas gracias, os envío mucha luz, mucha fuerza, gracias por ver los vídeos de verdad y un besito muy grande y vamos a ver, yo soy Ataria, soy del tarot de frecuencia y espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver cómo te va a ir el mes Pistis, mira, ya se ha caído, se ha caído, seis de bastos, aquí la tenemos, vamos a ver cómo está en el tema familiar, nos habla de cinco de pentáculos, tu pareja, el emperador, ocho de bastos, de espadas por a ti, la suma sacerdotisa, perdonad, he sido yo, que la he girado mal, perdonad, el mago, as de copas y rebeldes de bastos. Bueno, Pistis, con amor, nos estoy diciendo que es un mes donde vais a estar como triunfantes, es un mes muy positivo para vosotros y vosotros en el tema del amor, donde se van a regir los temas del amor, los temas familiares, los temas de la casa, se van a regir como tú quieres, nos están diciendo que tienes muy claro, en anterioridad has resuelto muchos problemas, en este mes tu pareja se deja, te mira y mira vuestra familia, o mira, y ve, ¿no? P reconoce que al final sois una pieza fundamental para la familia, ¿no? Y que sabéis decidir, que tenéis la consciencia, el conocimiento y las aptitudes para tomar las decisiones, ¿no? Y que durante mucho tiempo en decisiones anteriores siempre habéis intentado resolver, lo habéis intentado y habéis acabado resolviendo los problemas para que todo sea positivo, que la familia tenga un buen entendimiento, que tengáis una, que salga de situaciones y al final tu pareja te ve como una persona fuerte y que te quede, y siente una admiración y un respeto hacia ti, ¿no? En el tema de la familia es un tema donde se habla del tema más económico, nos están hablando de que la familia estará más centrada en guardar el dinero, en coger e intentar ahorrar dinero para en un futuro, pues si lo necesitan. Tú emocionalmente te tengo que decir, que es un mes donde que estás como tranquila y tranquilo, pero con aquí, ¿no? Así invito como si a lo mejor hay situaciones que no te gustan, ¿no? O que no compartes o no acabas de decir, pues bueno, esto quizás no tiene que ser así, pero bueno, le das a la oportunidad, ¿no? A tu pareja le das la oportunidad también a la familia, a tu entorno, a que no explote, ¿no? Ella está como ciega, pero hay un montón de espaldas, ¿no? Que significa que cuando llegue el momento, ella se desatará y cogerá una espalda y empezará a luchar, ¿no? Por aquello que necesita. Me están diciendo que tú estás así, en esa parte pasiva, pero preparada o preparado por si pasas cualquier cosa con tu pareja o con tu familia para coger y tirar hacia adelante. Nos están diciendo de que lo vas a conseguir, vas a conseguir esa paz y esa armonía. En el tema de los amigos hay una amistad, sientes, ¿no? Que hay buen rollo, que incluso para los amigas y los amigos sientes que hay una conexión especial, ¿no? Donde el entendimiento, las resas, el buen rollo, apareces, temes. Y en el tema de los miedos nos habla de situaciones pasadas, ¿no? De una situación que es en plan de que fue como muy destructiva para la pareja, ¿no? Nos habla donde, en este caso, tu pareja tenía la sensación o la... Cogió como demasiada... ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo se podría contar? Cogía como demasiada... abarcaba demasiada la situación y os dejaba, en según qué temas, quizá no os daba el sitio que vosotros creíais, ¿no? Entonces, como os has desaparecido, es como una sensación de autoridad, que tenéis miedo a que vuelva a pasar, ¿no? Y que no lo vais a permitir, pero este mes tenéis la sensación de que, a lo mejor, puede llegar a haber ese desequilibrio, ¿eh? Voy a seguir un poquito más. Ay, que casi se cae. Aquí la tenemos. Nos habla de... Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida mejorará cuando perdone a sus padres. Exactamente, ¿eh? Cuando nos habla de estos temas es que nos habla de que, al final, siempre os lo digo, nuestros padres a veces nos paren la sensación de que no lo hicieron bien o que... Pero hicieron lo que pudieron, ¿no? Como a veces nosotros o vosotros hacéis lo que podéis. Entonces, nos dicen que a veces es que hay que tener entendimiento, ¿no? Intentar tener paciencia con todos estos temas familiares. Y siempre os digo que nadie, ni yo, ni nadie, tiene la verdad absoluta. No porque lo diga yo, sino porque es algo así. Cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su historia. Intentar comprenderla de los demás ayuda, ¿no? Y también ver, ¿no? Decir, perdonar, ¿no? Perdonar a los demás. Y perdonarte a ti misma o a ti mismo, también eso da paz al alma, ¿eh? Ya sabéis que hay enfermedades que se manifiestan a veces por las emociones. Siempre ir al médico, ¿eh? O ir al médico de la sanidad. Pero me refiero a que a veces hay que trabajar las emociones, ¿no? A lo mejor tenéis emociones estancadas y acaban siendo, pues, un dolor. Vamos a ello. A lo mejor os gusta cocinar o os gusta pasar tiempo en la cocina, pero la cocina es cocinar el amor también en este caso, ¿no? Cocinar el amor hacia uno mismo, hacia tu pareja, hacia la familia. Es un mes donde tú vas a intentar, ¿no? Que tu pareja se sienta querido y tú vas a sentir, quieres que tu familia sea un ahogar y sentir que es un ahogar, ¿no? Y sentirte querida. Vas a tener todo de tu parte para incluso renovar las emociones, ¿no? Para coger y decir, pues esas situaciones negativas las voy a dejar atrás, esas cosas negativas las voy a dejar atrás. Si pasa algo en el pasado, lo voy a dejar atrás. Para, si nos enfadamos por cualquier situación, las voy a dejar atrás para tirar hacia adelante y estar bien, ¿no? Y pensar en las cosas buenas que van a venir, ¿no? También nos están pensando que a lo mejor estéis pensando en algún viaje que haréis en verano, ¿no? Vamos a ir, nos dice Andea, el príncipe de invierno decidido, bien, centrado, motivado e impulsado. El caballo, pura sangre inglés. Nos dice, prepárate para ver cómo se acelera aquello con lo que estás trabajando. Esta situación requiere a que elijas la lógica y el intelecto para encima de las emociones y que tomes decisiones con rapidez. A veces nos pasa, nos llegan situaciones en la vida y hay que ser rápidos mentalmente, ¿no? Entonces, hay que prepararse, estar atento por aquellas situaciones, pero que, bueno, tiene suficiente rapidez y suficiente fuerza para superarlo, ¿no? Como has superado en anteriores. Amigas vampíricas. Bueno, aquí nos hablan de personas que nos están hablando de... Cuando se habla de amigas vampíricas es una carta que nos habla de esas personas que tenemos en nuestro entorno, que tenemos una buena relación con ellas o con ellos, pero que nos dejan agotados. Eso significa, a lo mejor, tienes una amiga o un amigo donde tienes un buen rollo, que estás bien, pero en el fondo sabes que es como un poco todo como que por quedar bien, ¿no? Y que encima que cuando el rato que estás con ella y con él te sientes como cansado y cansada de escucharlo, ¿no? Nos están diciendo, yo que he cuidado con esas personas que son tóxicas en nuestra vida, ¿eh? Voy a seguir un poquito más. También puede ser... Es eso, ¿no? Amigas vampíricas puede ser un compañerón de trabajo o un amigo o un familiar. Esas son unas personas que sabemos, ¿no? Que son tóxicas, pero tenemos que seguir teniendo relación con ellas o con ellos, ¿no? Mirad, se ha caído caballo de copas. Aquí la tenemos. As de oros. No sé por qué las estoy girando. A ver, ¿qué es que os las quiero poner aquí? Caballo de copas. As de oros. 9 de oros. 2 de oros. Y el juicio. Es un momento, es tu momento, es un mes para decidir, para avanzar, para tomar decisiones, es un mes para coger las riendas de tu vida y un mes también para sentirte bien contigo misma y contigo mismo. Nos están diciendo que es la autoconfianza, ¿no? La confianza de saber que lo que estás haciendo está bien, que lo que haces es lo correcto y lo positivo y que lo que haces es... Lo que haces lo haces por el bien de... Como dicen, ¿no? Lo hago por tu bien, ¿no? Pues exactamente lo que nos están diciendo las cartas. Nos están diciendo las cartas que tienes unas buenas... Siempre has tomado unas buenas decisiones. Necesitas volver a confiar en ti misma, en ti mismo. Y a tomar que aquellas decisiones... Claro que si en algún momento nos hemos equivocado, ¿no? Pero nos dicen las cartas que te has equivocado, pero no te quedes con las equivocaciones. Aquédate con todos los aciertos que has hecho. Un besito muy grande. Voy a sacarte un sigilo, a ver qué nos cuentan. Los sigilos son símbolos de protección que se utilizan para la protección. Dibújalo y guárdatelo durante todo el mes como para la protección, para evitar situaciones negativas, personas negativas o cosas que te afecten, ¿eh? Vamos a ello. Mira, tenéis el triple espiral. Nos habla de escucha lo divino... Escucha lo divino y lo bonito y las lecciones y comprende las lecciones de la vida, ¿no? Utiliza aquí este símbolo de espiral para este mes, para la protección, para tus rituales, para tus hechizos y para tu energía, ¿no? Y confía en ti misma y en ti mismo porque estás haciéndolo muy bien. Un besito muy grande. Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenida a esta relación de Piscis en busca del amor, soltera, soltera. Gracias, Piscis, por ver los vídeos, por estar en el canal, por estar ahí. Gracias, estoy muy agradecida. Y vamos a ver cómo te va a ir el mes, ¿eh? En la primera carta vamos a escoger cómo te va a ir el amor. Ahí te va a salta, pues ahí la tenemos. Nos sale caballero de espadas, para la familia, nos sale as de pentáculos, dos de pentáculos, para la llegada de amor, nos llega seis de bastos, la justicia, para ti tenemos cuatro de copas, es que Piscis, aquí hay alguien, ¿eh? Que está interesado en ti, pero tú no estás como echándole caso. Eh, la reina de pentáculos y tres de bastos. Bueno, Piscis, aquí nos están hablando que este mes no te llega el amor porque tú no quieres. Aquí nos están diciendo que aquí hay alguien que esté interesada en ti, ¿vale? Una persona que podría ser una persona que concordase bastante con tus ideales y con tu forma de ser o con tus gustos y estás como ignorándola, ¿no? Estás pensando en una situación de un tema familiar dirigido a la economía y no le estás echando cuentas a esa persona. Nos están diciendo que es una persona que a lo mejor físicamente lo que pasa es que aquí salen las cartas que no te acaba de gustar, ¿vale? No, no, pero realmente es un candidato o una candidata bastante, eh, bastante buena para ti, ¿no? Nos están diciendo que al final tú necesitas también darle una oportunidad a esa persona, ¿no? Pero que como estás como en este ambiente de que no tienes ganas de este mes. Estás centrada en otros temas y no estás viendo, estás como pensando más en el futuro y cómo puedes arreglar los temas de la familia en temas de situaciones y como, y que tu energía está también en el tema laboral, estás como con la energía fuerte, ¿no? Entonces nos están diciendo que esa persona, si le das una oportunidad a esa persona puede encajar muy bien contigo, ¿no? Pero que tú estás como con esa decisión de que dices que no, eh, realmente no estás ahora en 100% para, eh, para el amor. Pero es que aparte como tampoco físicamente no es una persona que te pegue un flechazo, entonces tampoco ahí en esa parte estás como muy interesada y muy interesado. Pero que el amor, eh, está ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú no sientes que ese amor sea un amor de chispazo, ¿eh? Vamos a ver ello. Ahí va a girarse. Dice, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Exactamente, eh. Nos están hablando de que tú estás pensando más en otros temas y que estás, a veces, uno lo que haces bloquea, ¿no? Las situaciones, bloquea, eh, las intervenciones. Al final tendrías que dejar un poco que, que todo, ¿no? Surca, que todo llegue, ¿no? De que cómo está pasando también a lo mejor eso, ¿no? En este caso que a lo mejor sois personas que estáis divorciadas o personas que tenéis una familia, ¿no? Y tampoco no te acabas de, de, de... No acabas de ver, ¿no? Un encaje, ¿no? Con tu familia, con esa persona. Quizás sí que te atrae, sí que te gusta, sabe que podría ser una buena... Podría ser una buena pareja pero a lo mejor hay situaciones que no acaban de encajar, ¿no? No acabas de verlo entrando en tu vida, ¿no? Voy a seguir un poquito más a ver qué nos cuentan las partes. Tengo curiosidad. Como estamos con el... Viajes y los que nos dejaron. Aquí lo que nos están hablando de que tú piensas mucho en una persona, quizás hace poco que te dejó un familiar o te dejó un... Un animadito, un alma trascendida, ¿no? Nos están hablando de que tú también estás en esa parte donde estás echando mucho de manos a alguien y estás como centrado y centrado, ¿no? Estamos diciendo que también esa persona, para algunas de vosotros, esa persona con la que podrías tener una relación está bastante lejos, ¿no? No vive en tu misma ciudad ni en tu mismo país, ¿no? Entonces también ves un poco de complicación como tú pudieses tener una relación con ella o con él, ¿no? Realmente sí que es alguien que te puede llegar a gustar pero implica esfuerzo, tiempo, implica extras, ¿no? Que tú ahora mismo no sabes si estás dispuesta o dispuesto a llegar a solventar o llegar a dispuesto a pasar por todo eso, ¿no? Que quieres... Al final quieres algo más estable, alguien que esté más bahí, ¿no? Del día a día y que quizás no esté tan lejos. 8 de verano, dice el canguro, dice... Siente que la vida tienes que consistir en algo más que lo que estás viviendo. Así que ha llegado hora de avanzar. Puede que pares en una situación que no es buena para ti o quizás te sientas arrastrado hacia algo que te hará feliz. De un modo u otro, eres tú quien toma la decisión y tiene el control exactamente. Es que te lo dicen las cartas. Si tú sientes que eso no es para ti o sientes que a lo mejor es para ti pero que... Es que tienes que tomarla de ser tú, ser sincera, sincera contigo misma, ¿no? Y decir qué es lo que quieres. Al final tampoco lo que no puedes hacer es estar con alguien si no lo ves, ¿no? Pero si tú quieres... Ecolistamente quieres una persona donde esté el día a día, esté en el futuro y que... Claro, que haya una atracción, ¿no? Eso no te lo puedes dudar. No puedes evitar, ¿no? Es eso, ¿no? Mirar también por tu vida, ¿no? Por aquello que sientes y mirar. Abundancia recompensa, ¿no? Libra... Sí, por ejemplo, ¿eh? En un signo de Libra hay cáncer, pero hay más, ¿no? Pero nos están hablando de signos de como Libra, ¿no? Del equilibrio que nos están diciendo de que necesitas ese gran equilibrio. Necesitas buscar esa situación. Necesitas buscar ese avance. Y al final también tienes que ser consciente de que ese amor cuando llegue... Tiene que ser un amor completo, ¿no? Un amor que tú... Si tienes un amor que está a medias, un amor que está lejos, un amor que no te acabas de contemplar... Y lo tienes. Pues por... Puede ser... Porque digas... Es que a lo mejor no encuentras a nadie más. No es así, ¿no? Tú lo que tienes claro es que esto es una caja sorpresa, ¿no? Al final es un tesoro. Tú tienes que entender que el amor es un tesoro. También hay pistis, ¿no? Pero también tienes que entender eso, ¿no? Que es una situación donde tú consideras que el amor es un tesoro. Y esa persona... Si hay dificultades y... Pero se implica y tú quieres, también puedes superarla, ¿no? Al final es un mes de ir viendo qué es exactamente qué es lo que quieres. Y tienes que olvidarte un poco de las necesidades, ¿no? Sino de... De un poco de los sentimientos y emociones. Y claro... Aquí estás... Estás viendo más controversias que... Que... Que emociones, ¿no? Tenemos aquí el... As de Oros... Lo que voy a dejar aquí... Dos de Oros... Dos de Oros... Madre mía... Os juro que las he mezclado, las he mezclado, las he mezclado. Es que nos habla mucho del tema este... Económico, ¿eh? Nos habla mucho del tema de... Al final... También la parte de la persona, ¿eh? Esta persona ascendida que está echando mucho de menos. Nos están hablando de esta parte de... Te quiero tocar esta carta. Es que es eso, ¿no? Nos están hablando de que al final... Primero que está echando muchísimo esa persona que no está, ¿no? Y segundo que... Que al final... Es un tema económico. Aquí también nos están hablando de que... Aquí... Estás intentando asegurarte... Pues un tema de que no la vayas a... Claro... De tu vida, ¿no? De que al final... Que esa decisión que tomes... No afecte a tu vida, ¿no? Pero al final también nos están diciendo que... Necesitas, ¿no? Ser feliz... Necesitas... También confiar, ¿no? En que el amor va a ser... Bueno y justo contigo... En que... En que todo va a estar... Relacionado... Y que... Al final... Esa persona va a llegar... Y que va a llegar... Y te va a complementar... Y va a ser como un tesoro, ¿eh? Que voy a sacar una carta... Fistis... Y ahí lo tienes... Te ha saltado... ¿Qué nos ha saltado? Nos ha saltado protección... Fuerza y protección mágica... Para tu casa y tu familia, ¿no? Al final... Nos están hablando de que... Tú tienes que también... Una parte de escoger, ¿no? Estás como dudando entre... Escoger entre el amor... La economía, el amor... El futuro... El amor... Están diciendo que este mes... Es un mes para... Eso, ¿no? Para estar tranquila... Tranquilo... Si que vas a tener esa emoción... Esa persona va a llegar... Si quiere... Va a llegar por justicia... Porque te toca, ¿no? Pero sí que es verdad... Que tú tienes en tu mano... Darle la oportunidad... Decir si se queda o no se queda... O si avanza o no avanza... Eso es... Como tú tienes... Cada... Solamente tú sabes... Cómo está tu vida... Cómo... Qué tipo de relación que quieres... Pero sí que es una persona... Que... Pues que está esperando... Que tú tomes esa decisión... Utiliza el sigilo... El símbolo de poder... Para protegerte... Para protegerte... De estas situaciones negativas... De energías negativas... Y de trabajos... ¿No? Un beso muy grande... Espero que te haya gustado la lectura... Nos vemos en próximos meses... Hasta la próxima... Bienvenido a esta relación de Pisces... Con más de una relación... Gracias Pisces... Por estar ahí... Espero que te encuentres muy bien... Y vamos a ver... Qué es lo que nos cuenta el tarot... Con esta relación... Lo que nos cuenta... Espero que te encuentres muy muy bien... Y vayan... Vamos a ello Pisces... Vamos a coger... La primera carta... Que la tenemos... Nos habla de justicia... Caballo de espadas... Cab 4 de copas... Cab 4 de copas... Cab 4 de copas... Caballero de espadas... 5 de espadas... Sumo sacerdote... Yes de... Bueno Pisces... Te tengo que decir... Que es un mes... ¿Dónde? Aquí hay una finalización... Bastante importante... De... De una situación... Nos están diciendo... Que este mes... Va a estar como un poco... Como... Todo en caos... pero tengo que decir, al final nos están diciendo de que vas a decidir apostar por ti porque para tu tranquilidad y tu bienestar, nos están diciendo que estás más en la relación con tu relación actual con tu pareja actual tu pareja actual lo está pasando mal lo está viviendo en una situación donde está viendo, no sabe lo que te pasa pero sí que espera espera que tú reacciones espera que tú tomes las decisiones de tu vida y que te des cuenta de que está ahí en esa relación oculta, o sea, otra relación te digo que esa persona también está perdida y perdida nos están diciendo que al final está como buscándote intentando buscar un camino contigo un futuro contigo, una situación consigo y que tú saltes al vacío con ella o con él pero sí que es verdad que este mes estás como, que sientes que que no, que hay algo dentro de ti que te está, sientes que esa persona te puede acabar traicionando entonces nos están diciendo en las cartas que es que es una situación complicada en el tema familiar no acaba de haber el entendimiento porque nos están diciendo que te ven extraño o extraña raro o raro y que no entienden lo que está pasando y tú lo que estás viendo es que en un futuro te va a costar toda esta situación te va a costar mal porque si la persona decide traicionarte puede ser que rompa la relación y tampoco no estás dispuesta dispuesto a que todo eso pase nos están diciendo en las cartas donde estás como que pensativo dudativo sin saber un poco qué hacer este mes ¿por qué? porque al final piensas que esa persona lo va a soltar o la va a liar o te va a defraudar o simplemente va a ir o lo va a contar y te va a causar un problema y al final estás con ese miedo de que tu pareja se entere que no lo sabe que simplemente sabe que está extraño o extraño y tú ya buscas este mes la paz y la tranquilidad y no buscas tanto alboroto no están diciendo que si tú eres consciente de que tarde o temprano si esto sale a la luz se va a acabar entonces es como un miedo de asumir la verdad un miedo de encontrarte en libertad un miedo de encontrarte que a lo mejor esa persona con la que estás teniendo esa relación oculta o esa conexión oculta no acaba siendo la correcta y al final la acabas liando por algo que te está llevando por ese camino de locura vamos un poquito más confianza esta situación necesita que tengas fe exactamente nos lo están diciendo las cartas aquí no están hablando de que tu pareja y tú necesitáis esa parte de confianza necesita que aquí hay una desconexión total entre tu pareja y tú porque estás teniendo esa otra relación donde a lo mejor dices que no soy del todo consciente es que no está viendo nada más pero bueno esa persona te está llevando hacia un camino de tormento a veces os digo que sí que está bien que tú lo tienes que vivir lo quieres vivir y lo sientes porque es nada más pero en este caso este mes tú estás sintiendo que esto te está desbordando y al final es como que ves que todo el mes vas viendo como durante el mes que tu vida se está descablejando y se está rompiendo ortiga y serenita exactamente qué límites tienes que poner a los demás nos están hablando que tú es un mes donde vas a decidir qué es lo que quieres si quieres seguir con esta relación con tu relación actual necesitas poner límites a esa persona porque cada vez está más en tu vida cada vez está más dentro de tu vida cada vez estás más cerca de romper la relación y romper al final te consideras te has visto un poco metida aquí desde ese punto de que no sabías bien bien qué es lo que estaba pasando pero ahora que eres consciente estás en esta situación donde ves que en un futuro se va a romper la relación y vas a acabar con tu pareja hay ese poco entendimiento y hay discusiones y el tema familiar es como que es todo que ya está todo muy revuelto nos habla de el 7 de primavera nos dice el gecko dice muéstrate asertivo cree en ti mismo y no dejes que nadie te arrebate tu poder y tu energía personal confía en tu guía interior y acierta y sigue sin vacilar exactamente es que esa persona con la que estás teniendo esa relación oculta te está te está volviendo está haciendo que tú puedes ser que que tú sientas tengas esa sensación de sensación de sentirte de avanzar de atracción de que esa persona todo lo que tú quieras pero sí que hay una parte de ti que tú no tienes un control nos están diciendo que hay un desequilibrio bastante importante porque hay una parte de ti donde tú estás psicológicamente estás conscientemente más que físicamente nos estás hablando de una relación que a veces os digo uno tiene una relación fantasiosa con otra persona pues es lo que está pasando un poco aquí pero es de obsesión lo siento tengo que decirte porque estás obsesionado obsesionado con esa persona de que hará que estar haciendo que no sé qué y aún estando con tu pareja actual sigues pensando que es obsesión en esa persona y aunque te la quieras sacar de la cabeza esa persona sigue estando ahí esas relaciones son muy peligrosas es decir vamos a ello porque ahí ya no hay hay un hay si te preguntas a ver si hay un deseo a lo mejor hasta dices que no pero no puedes parar de pensar en ello o en él está aquí aquí llave pergamino premallera al corazón aquí nos están hablando de que es un mes donde te lo están diciendo llave pergamino siempre os lo explico que es como Alicia en el país de las maravillas pero así muy 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 todo muy abstracto nos están hablando de que aquí está tienes el pergamino tienes las puertas pero no sabes qué escoger y que me llega a las lágrimas es cuando toda esta situación te está llevando a desbordar emocionalmente y a estar mal a veces uno dice pues es un tonteo una tontería estoy tonteando estoy no sé qué me lo estoy pasando bien no sé qué pero esto no esto te está afectando porque te está es una persona que tienes puede hacer que rompas tu vida pero que tampoco no hay una atracción que digas copés que esa persona es que me pone no no es una engancha emocional que tienes importante tampoco no entiendes por qué y aún así has decidido lo estás pasando muy mal pero necesitas parar y aceptar esa situación e intentar ponerle freno vamos a mirar un poquito más a ver si nos cuentan las cartas ya tengo perdón tengo algunas giradas vean pues eso al final esa persona está adentrándote en tu vida en tu situación y ya es que no es como más que como una energía no de es como una energía extraña que ya no entiendes ni entiendes que lo que está pasando mirad el diablo hace copas seis de copas nueve de copas la sacerdotisa es que es eso al final nos están hablando el diablo es una atracción muy fuerte muy fuerte hacia una persona muy fuerte mírate el diablo aquí la tenemos es atracción fuerte energética nos está hablando de las copas de al final de esa parte de esa copa como que está como envenenada se podría decir nos está hablando de nueve de oros que es el ganar y el sumo sacerdote sumo sacerdote es algo que parece hermoso pero que acaba siendo muy oscuro a veces el sumo sacerdote es la parte más masculina y es como un rollo más de energía poderosa nos están diciendo las cartas que el control en general el control que está haciendo esa persona sobre ti ¿viste? voy a sacarte el sicilio ¿han salido dos? pues te los voy a dejar nos salen los rayos de luz dice balancean las energías masculinas y femeninas para tirar armonía que lo tienes para el equilibrio nos dice el elemental la perfecta noche nos habla de de la energía encantada tienes estos dos sigilos uno para el equilibrio y el otro para la protección y la parte más de ritual de energía un besito muy grande espero que te haya gustado la aventura nos vemos en próximos meses hasta la próxima un besito un besito un besito un besito un besito Gracias por ver el video.